¿Y qué? Y bueno, pues ya para la semana que viene tomaremos una decisión y veremos si lo hacemos como antes o como ahora Tengo que decir que para mí es mucho más fácil hacerlo como antes Antes grababa media hora de vídeo y fuera, tío, grababa media hora, 20 minutos y el partido y fuera, tío Es así de simple, ¿no? Pero bueno, creo que queda mejor, yo creo sinceramente que queda mejor con como lo estábamos haciendo ahora Pero bueno, al final sois vosotros los que decidís, ¿no? Sois vosotros los que vais a ver la serie Y bueno, pues si queréis que lo haga como antes, pues lo hago como antes, ¿sabes? Todo el problema, así es lo que digo, a mí me cuesta menos Sí que a mí me cuesta menos, ¿no? Hacerlo como antes, pero quería, no sé, quería avanzar un poco Quería que los vídeos quedasen un poco mejor Y me habéis venido con que os gustaba más antes Pues no sé qué deciros, ¿no? En fin, hemos empezado perdiendo contra la Real Sociedad Tenemos hoy meses de noviembre y diciembre Cerraremos las fases de grupos de las Champions Tendremos bastantes partidos de liga Puede que cerremos la primera vuelta, o casi Y está molestando la Real Está molestando la Real, molesta la Real Y empatamos, creo que es el primer empate en liga de esta temporada El siguiente partido, como veis, es contra el Besiktas en la Champions Veis aquí cómo está la clasificación después de acabar la primera vuelta Y bueno, ahora en la segunda tenemos dos partidos en casa Y espero que podamos remontar y acabemos primeros el grupo Vamos con el once titular Y en casa contra el Besiktas, once titular Tenemos que ganar ¿No? Entiendo que tenemos que ganar el partido Harry Kane, marca primer gol Ahí está, claro que sí Marca Kane ¿Podría marcar Mbappé? Así, así ¿Por qué no? Podría marcar Mbappé a algún gol, ¿no? Sale Vinicius Empata Laring ¿Quién es Laring? ¿Y por qué ha marcado gol? ¿Quién es Laring? ¿Por qué ha marcado gol? ¿Y por qué estamos empatando en casa contra Besiktas? Gracias, gracias Asensio Gracias Porque este juego ya se le estaba yendo, ¿eh? Se le estaba yendo ya a EA Sports Partido en casa contra las Palmas De nuevo con nuestro equipo titular Después estoy un parón de selecciones Así que no hay problemas Y vamos allá Gol de Mbappé, hombre ¡Qué raro! ¡Qué raro, hombre! Se ha marcado Mbappé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Vale, pues en ese momento ese gol de Mbappé Nos da la victoria Uno a cero Bien Kane marca el segundo Ahí está Y dos a cero Dos a cero Dos a cero Ya está No hace falta más Tres a cero Pues tres a cero, tío Harry Kane Podéis marcar goles al Besiktas también, ¿eh? Que veo que a las Palmas Mucho gol Pero al Besiktas poco, ¿eh? Al Besiktas victoria por la mínima en el ochenta y pico, ¿eh? Kroos marca el cuarto Y nos llevamos tres puntos más Partido contra Irlanda del Norte Fuera de casa He salido con el equipo titular La verdad es que no me interesa demasiado el partido Pero bueno Si ganamos a Irlanda del Norte fuera Pues sería una buena victoria Claro, sería 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 en el hipotético caso de que ganásemos el partido Cosa que no es fácil Marcado Jordi Alba Ha empatado Evans Y ahora es Asensio el que marca el segundo gol El 1-2 El gol que nos ponen por delante Que nos podría servir para ganar a Irlanda del Norte No, por supuesto que no O sí, marcado ahora Jordi Alba Pues vale, pues doblete de Jordi Alba Gol de Asensio y victoria frente a Irlanda del Norte 2-3 Partido frente a Islandia Y ahora vamos con los suplentes Vale, los titulares están un poco cansados Y además Volvemos a otros jugadores Aquí en la selección Jugamos contra Islandia Y ya habéis visto dos rivales de nivel Dos rivales de nivel Irlanda del Norte E Islandia Hemos ganado a Irlanda del Norte Por la mínima Sufriendo Y contra Islandia de momento ganamos Con ese gol de Molata Podría llegar el segundo Quizá Asensio, mira Parece que vamos a ganar a Islandia Asensio, no sé por qué sale Asensio No me saques Asensio Me están cansando los jugadores del Madrid a propósito Partido contra Leibar Fuera de casa Y es uno de los partidos que vamos a jugar en este episodio Vámonos Aquí al menú Al menú de jugar partidos Y vamos a ir con los suplentes Tenemos después Champions Y creo que lo mejor es ir con los suplentes a este partido No hay ningún jugador lesionado ni nada No, está sancionado a Casemiro Pero el resto está todo bien Y en principio Upamecano está un poco cansado Vamos a darle alternativa a Rivero Venga, vamos a darle alternativa a Rivero Y ya está, tío Y ya está Jugamos así Con nuestro once suplente Y con Rivero Bueno, estamos aquí ya en Ipuruá Para jugar contra Leibar Partido de Liga Importante, podríamos decir Porque es fuere todo eso Y vamos a por tres puntos más Ahí está El balón de Pulis Y está al medio Para que Mariano La empuje y marque el primero Madre mía Tengo que decir Que por unos minutos He estado completamente encerrado Por el Eibar Que no me dejaba salir Y de repente ahora le cojo una contra Y marca el segundo Pues bien, supongo Acaba la primera parte Nos vamos al descanso Con 0-2 No hemos tenido muchas más aconsejones Y el Eibar Pues bueno, ha tenido a suya Ese nos ha tenido encerrado un rato Y puede crear problemas En la segunda parte Buen centro de Vinicius Y remate de Pulisic Que hace el tercero Que bien lo hace Odegaard Que bueno es el paseo Odriozola Que lo deja solo Y nada, pues 0-4 Marcamos en el 93 Ya Regal del partido Ganamos 0-4 Leibar Nos ha dado bastantes problemas Nos ha dado a Leibar Más problemas Que otros equipos Mejores Que este, ¿no? No ha tirado a puerta Pero es que es verdad Que ha tirado cuatro tiros Y ha tenido bastante Bastante peligro Quinta jornada De la fase de grupos De la Champions Nos enfrentamos al CSK de Moscú En casa Y el CSK que ha perdido Todo su partido, ¿vale? Ahora mismo estoy Yo con nueve puntos El Madrid con nueve puntos Y está en Olympique de Marsella Y Besiktas con 7 Y el CSK con 0 Marc Akein Marc Ambapé Nos ponemos 2-0 Bien Me ha gustado el partido de antes Me ha gustado Rivero, tío Me ha gustado bastante Rivero Y me ha gustado también El hecho de que han jugado Tres jugadores el filial El filial está empezando ya A ser importante, ¿vale? No en el equipo titular aún Evidentemente Pero sí que ya Con los suplentes Y los reservas Están empezando a entrar en juego Y eso Y me está gustando 5-1 ganamos al CSK de Moscú Con hat-trick de Harry Kane Y doblete de Mbappé Oye Los que no estaban apareciendo Aparecen en este partido Para marcar 5 Vuelve la liga Nos enfrentamos al Getafe Fuera de casa Con el equipo titular No sé qué va a pasar La verdad No sé qué va a pasar No me gusta este partido Nada Realmente no me gusta Ningún partido fuera, tío Es que Son un robo todos ¿Para qué nos vamos a engañar? Se lesiona Isco Y marca Harry Kane Vale, pues Bueno Empata a Shibasaki ¿Ves? Ya eso no me gusta tanto No, no, no No me gusta nada De hecho Empata a Shibasaki Y ahora mismo Estamos empatando Contra Getafe Marca en día ayer Es que Y Esporch Pierda contra Getafe Era increíble Partido de Copa Frente a Gacete Vuelta de 16 Ganamos 5-0 en la ida Y no voy a jugar este partido Porque voy a jugar otro Que veréis ahora Marca Polisic Es que este partido No tiene ya ningún misterio No, no El 5-0 de la ida ¿Para qué iba a jugar En la vuelta, no? Empatazo Zulia Es que Es que hasta los equipos De segunda, tío Es que hasta los equipos De segunda Te marcan goles Cuando juegan en casa No, no Y marcará el segundo Y ganará el partido De la albacete Bueno, igual no Igual marca Polisic El segundo Y ganamos nosotros Pues también Era otra posibilidad Hemos estado Toda la liga Líderes en solitario Hasta que ha aparecido El Getafe Hasta que ha aparecido El Getafe Y ha ganado Y ahora mismo Estamos empatados Con el Barça Vale, esto es simplemente Un recordatorio Ahí enseñando un poco Cómo vamos Vale, bueno Nos enfrentamos al Levante Vale, después El Olympique de Marsella Vale, vamos a ir Con los suplentes Y con los suplentes Sin Vallejo Que se ha lesionado Vale, suplentes Con Rivero Que Rivero La verdad me ha gustado En el partido de antes No os voy a mentir Para que os voy a mentir Me ha gustado bastante Rivero Lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir ahora Y seguirá teniendo Oportunidades como ahora Vamos a enfrentarnos al Levante Aquí, bueno Pues hacemos un corte Un poco más largo Para enseñaros la clasificación Para enseñaros que Vallejo Se ha lesionado Y para Para que veáis que Rivero Es su sustituto De verdad De verdad Ígalo Minuto 2 Gracias Mariano Gracias Kovacic Gracias De verdad Porque ese gol de Ígalo Me había tocado muchísimo Los huevos Pero es que No os podéis imaginar Cuanto Kovacic marca el tercero Gracias Gracias Agradecería que le metieseis Un cuarto, un quinto Y un sexto gol Al Levante Porque me ha tocado Mucho los huevos ese gol Traballos marca el 4-1 Ganamos al Levante Y se lesiona Lunin Espero que no sea grave Lesión de Lunin Tres días Y lesión de Vallejo Seis semanas Vale No había visto Cuanto duraba la lesión de Vallejo Gracias EA Sports Gracias Como veis La clasificación está ahora mismo Con nosotros líderes Ya pase lo que pase En la última jornada Y es por eso que voy a jugar Este último partido De la fase de grupos Contra Olympique de Marsella Fuera Si no estuviese clasificado Pues seguramente No jugaría Este partido Vamos a por ello Vale Llevamos 4 victorias En 5 partidos Solo hemos perdido 1 Y ahora pues Tenemos la posibilidad De ganar el quinto De 6 Y bueno pues Cerrar una clasificación Bastante potente En esta fase de grupos De la Champions Pues vamos a jugar Con el equipo titular Vamos a poner la dificultad En definitiva Ya lo sabéis Y nos vamos A este partido Pues bueno Aquí estamos en el Stad Belodrome El estadio Olympique de Marsella Para enfrentarnos En el último partido A la fase de grupos De la Champions Nos vale cualquier resultado Para acabar primeros Pero si ganamos mejor Evidentemente No me preguntéis De donde se ha sacado Ese pase de Casemiro Porque yo quería pasársela Al cross La verdad Gol de Mbappé Con ese pase de Casemiro Que se ha sacado De la nada Pues ahí está Casemiro Casemiro Que quiere ser El hombre del partido Oye Harry Kane Que hace el tercero Cuarto gol De Kylian Mbappé Pues Penalti Ha sido penalti No ha sido dentro del área No estoy seguro Si ha sido penalti Me pone Me pone Aisco de lanzador En serio ¿Por qué pone Aisco teniendo Kane 90 en penaltis? Hola EA Sports ¿Por qué haces esto? Oye El objetivo Vale El objetivo Pensaba que no salía Joder Me lo va a parar No No me va a parar Pues nada Pues 0-5 Gol de Kane Descanso 0-5 Es que estamos pasando Por encima Completamente Del Olympique de Marsella Al final del partido Seguramente Explica un poco O intenta explicar Por qué la diferencia Entre este partido Y el de Leibar Madre mía El defensa Que ha despejado Ahí Al punto de penalti Mbappé que ha rematado El portero se ha quedado parado No sé 0-6 Pues otro defensa Otro defensa Digo Otro raro de defensa atrás Y 0-7 Otro gol más Mbappé Ocho No sé Ocho Al palo Tío Al palo Vinicius En serio Y aquí Lo va a parar Mandanda Y se va a acabar El partido 0-8 Ganamos a la Olimpibe De Marsella A ver Diferencias entre este partido Y el de Leibar Por cada Leibar Le ganamos por 4 Y a la Olimpibe De Marsella Por 8 Lo primero de todo La calidad de equipo Evidentemente No es lo mismo Tener en la delantera A Pulisic Mariano Y a Vinicius Que tenerá Mbappé Asensio Y Kane Eso es lo primero de todo Y lo segundo Es el estilo de juego Del equipo El Leibar Ha jugado muy junto Defendiendo bastante Y el Olimpibe De Marsella En cambio Ha jugado Bastante abierto Ha querido jugar De tú a tú Y que lo que pasa Con eso Pues que dejas Muchos espacios Y cuando dejas espacios Con los jugadores Que tenemos Pues lo reventamos Y es principalmente Lo que ha pasado Y es por eso Que al Marsella Le caen 8 Y al Leibar Simplemente 4 Es la explicación Que yo le encuentro a eso Si alguien le encuentra A otra Que lo deje en comentarios Ojo Se anuncia El jugador del año Y es Marco Asensio Marco Asensio Se ha llevado El balón de oro ¿Esto es real? Asensio Balón de oro A ver Puede ser A ver Puede ser Pero No sé No sé La verdad Uff 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 Habría que pensarlo La verdad Tiene que ser un jugador De nuestro equipo Porque hemos hecho el doblete Hemos ganado la Champions La competición más importante A nivel de clubes Y no es año de mundial Así que Creo que tenía que ser Un jugador de nuestro equipo A partir de ahí Pues Bale No es que fuese Demasiado importante Se ha ido del equipo ya Después está Kane Que estuvo El tramo Importante de la temporada Lesionado Así que tampoco podría ser Y Asensio Realmente tuvo Bastante importancia En ese tramo final De la temporada Sí Podría ser Asensio Se lo han dado Asensio ¿A quién se lo habríais dado Vosotros el balón de oro? Partido contra el Betis Vamos con los suplentes El equipo titular Está bastante Bastante cansado Del partido frente Al Marsella Y vamos a ver Contra el Betis Marca Rivero Marca Rivero Ya marcando goles Y todos nuestros jugadores Del filial Claro que sí Joder Seguramente es su primer gol Seguramente es su primer gol Y no creo que marque mucho más Es defensa central Ha empatado Tello Ha empatado Tello Porque así es Así funciona EA Sports Así funciona EA Sports Existe algo llamado Factor Casa Y el equipo de casa Siempre tiene ventaja Pero eso cuando juega Contra a MacGiray Cuando es todo el equipo de casa Yo no noto tanta ventaja Me acaba ganando el Betis Después de empezar ganando nosotros Con un doble de Tello ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con esta mierda? Nos ha tocado El Manchester United En octavos de la Champions Maravilloso Aquí veis el cuadro Nos ha tocado seguramente Uno de los más complicados Porque estáis viendo Que por ahí que está el Bueno realmente hay equipos Duros El PSG El City El Barça El Barça que no nos puede tocar Pero bueno está ahí Cuidado eh Cuidado con estos octavos de final Y aquí tenemos ya El último partido del episodio Nos enfrentamos al Athletic Club de Bilbao En casa 21 de diciembre Y ya no hay más partidos Hasta el mes de enero Que veremos en el siguiente episodio Vamos a ver Si ganamos en casa al Athletic Sí Sí Vamos a ver Cómo ganamos en casa al Athletic ¿Verdad? Expulsar a García Hay dos García No sé si es Raúl García O O Dani García Oye Minuto 60 El Athletic con uno menos Y no marcamos Esto es una broma ¿Verdad? No 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 Tío Es que este juego ¿Qué le pasa a este juego? Tío ¿Qué le pasa a este juego? Tío Empezamos ganando al Betis Me remonta Empezamos Empezamos nada Expulsamos a un jugador del Athletic Está con 10 todo el partido O casi todo el partido Y no ganamos En casa Joder tío Tenemos el factor en casa en contra Cuando jugamos afuera Pero cuando estamos en casa No lo tenemos a favor ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Vaya tela tío Vaya tela en serio Vaya tela con este juego En serio Vaya tela con este juego A mí me expulsaba uno Y seguro que me habrían marcado Dos goles mínimo Dos goles mínimo Me habrían marcado Si me llega a expulsar a mí Un jugador jugando fuera Y le expulsaba uno al Athletic Y no No somos capaces de marcar un gol Es que no somos capaces De marcar un gol Y ganar el partido Increíble Bueno Veis ahí el rival de octavos De copa Que es el Atlético de Madrid Salomón Cárdenas Se quiere ir Bueno Ya empezamos Ya empezamos con los jugadores del filial Que se quieren ir Ya a partir de aquí No voy a cortar nada Porque no hay más partidos Ni hay nada Vamos a ver El final del episodio Ya está Salomón Cárdenas Venga te voy a subir Porque tienes buena media Tienes buen potencial Pero es que tenemos sitios limitados Solo hay 6 huecos Y subo a Salomón Cárdenas Y ya solo puedo subir a 5 Y Peter Price también quiere subir Claro Es que esto es un problema también Esto es Esto es un problema A ver A ver como lo hacemos Si que es verdad que ahora En el mercado de invierno Se van varios jugadores Pero Pero que tenemos muchos en el filial Venga Peter Price sube ¿Quién es el siguiente? Porque va a haber un siguiente Dad por hecho que va a haber un siguiente Antes o después Santiago Irre El siguiente es Santiago Irre ¿Por qué todos quieren subir a la vez? No lo sé ¿Vale? No lo sé Santiago Irre 57 de media Pues tú te vas a quedar en el filial de Santiago Irre Y si te quieres ir Te vas Pero yo no te voy a subir todavía Vamos a entrenar Aquí bueno Podéis ver como van los entrenamientos En Liga ahora mismo Estábamos primeros Pero después de perder contra el Betis Y empatar contra el Atleti en casa Pues no creo que sigamos primero La verdad La Liga No sé por qué estas complicaciones En la Liga Tío Es que no lo entiendo Es que parecemos el Madrid en la vida real Bueno aquí Lista de centrocampistas El equipo del año Dice que el 8 de enero Se desvela el equipo Ya lo veremos Cuál es ese equipo Pero aquí llegamos ya Al mercado de invierno ¿Vale? Donde lo vamos a dejar el episodio Y tenemos el informe de filial Que ahora mismo no importa poco Tenemos a Jordan Mitchell Que se va a cedido Tico Casilla Que se va al Red Bull Leipzig Y Modric Que se va al Manchester United Además tenemos a la oferta Por Teo Hernández Que vamos a rechazar Y tenemos a Vallejo Que se ha recuperado Pues vale Pues con esto A ver Vamos a rechazar esta oferta Y con esto Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Así con el nuevo estilo Esta semana será la decisiva Haré todos los vídeos así O intentaré hacer todos los vídeos así De esta semana Y ya la semana que viene Pues veremos que ocurre ¿Veis? Por ahí las valoraciones ¿Vale? Asensio ha subido Asensio ha subido Y está todo muy muy bien Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Como decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós